Bueno, muy feliz de haber participado en esta fiesta de la chilenidad que organizó el colegio Bayron Guibú. Yo creo que aquí hay que felicitar, la directora siempre se ha caracterizado de coordinar muy bien estos eventos, felicitar a los profesores también y a todo el personal que trabaja acá y también a los niños, por el muy bonito espectáculo, yo creo que aquí nos demostraron todos los bailes típicos de nuestra región y de nuestro país, así que felicitarlos nuevamente y también a los apoderados que se han preocupado también de la vestimenta de los niños, yo creo que esta es una actividad muy bonita, que nos une mucho y felicitarlos nuevamente, esta organización ha sido increíble, genial, la directora y los niños participaron muy activamente, vimos todos los cursos, todos los cursos de este colegio participaron, así que esto también nos motiva a nosotros a seguir trabajando y poder ayudarlos siempre en todas estas actividades y estar presentes también, porque es muy importante para ellos que la autoridad esté presente en estos eventos que realizan los colegios, así que felicitarlos, también invitar a los otros colegios que inviten a Alvairo a realizar este tipo de actividades en torno a la fiesta de la chilenía.